En 25 años, el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional INSAFORP ha capacitado a alrededor de 4 millones de personas. Surgió en 1993 para cumplir la Ley de Formación Profesional. Ha ejecutado programas y proyectos en beneficio de la población desempleada y trabajadores de las empresas, además miles de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad. Como parte de su trabajo de innovación, INSAFORP organizó una reunión tripartita con la Red de Institutos de Formación Profesional de Centroamérica y del Caribe para compartir experiencias y adquirir más estrategias de tecnología por parte de expertos internacionales con el objetivo de aplicarlas en la formación de profesionales en nuestro país. ¿Cómo puede explotar este valor? Nosotros hemos invitado a representantes del gobierno vasco que ellos en los últimos años han implementado una serie de mecanismos y metodologías muy buenas con excelentes resultados y lo que queremos es que nos expliquen qué es lo que ellos han hecho, cómo lo han hecho, qué resultados han tenido para que nosotros podamos analizar estas metodologías y ver si podemos implementarlas en nuestras propias instituciones de formación profesional. A la reunión se presentaron representantes de la Organización Internacional del Trabajo, del gobierno vasco, entre otros, para compartir las estrategias en áreas de innovación, investigación de métodos, procesos de aprendizaje, entre otros. Lo que se está discutiendo es cómo mejorar los sistemas de formación profesional alcanzando mejoras en los procesos de aprendizaje, en las metodologías de enseñanza, cómo lograr incorporar una serie de competencias de carácter transversal vinculadas a la posibilidad de trabajar en equipo, de acceder a los temas digitales, a lo que es el mundo digital, la industria 4.0, todo lo que tiene que ver con procesos de cambio tecnológico muy potentes. Actualmente, INSAFORP lidera la presidencia de la red de institutos de formación profesional en la región. Entre los asistentes estuvo el director general del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano de Panamá, Samuel Rivera. La formación profesional no es una formación de segunda. La formación profesional es un tema de estrategia para los países. Muchos de nuestros países en América Latina y en Centroamérica tienen altos índices de informalidad. La formación profesional ayuda a bajar esos índices de informalidad. Ayuda también a aquellos jóvenes que salen o son desertores de la educación formal. Siempre es bueno escuchar a los homólogos de los países y los jóvenes que tienen mucho avance en esto. Y todo esto que os estoy contando, las personas que trabajan son profesores y profesoras. Sí nos interesa mantenernos a la vanguardia con estos temas innovativos que nos permiten también poder darle a las empresas y a los ciudadanos de Salvador las últimas técnicas en la formación profesional. Eva Velasco, TCS Noticias.